Buen día, ¿qué tal Daniel? Sí, bueno hoy mandé un parte de prensa a todos los medios de prensa y respecto a días pasados hubo una detención, la policía comunal junto con la comisaría de la mujer y la familia dieron cumplimiento a una orden de detención librada por la jueza del tribunal en lo criminal número 2 de Azul, doctora Roberta. La detención obedece a una causa que fuera caratulada como abuso sexual gravemente ultrajante, denunciado meses atrás lo que quien fuera denunciado por dichos delitos quedó detenido hallándose actualmente alojado en la estación de policía comunal de Colón y Pringli. Si bien la identidad no puede revelarse, se trata de una persona de sexo masculino de 57 años de edad oriunda de esta ciudad. Y otra información es un accidente que hubo ayer a la tarde en el puente de ruta 86 y el bañario. Policía comunal fue alertada por una colisión por una camioneta que impactara sobre una de las barandas de contención del puente situado en ruta 86 a altura del bañario municipal. A consecuencia de ello se estableció que el conductor de 41 años de edad pierde el control del rodado provocándose el impacto mencionado. No sufriendo lesiones, el rodado queda secuestrado al establecerse que conducía alcoholizado. Dichas actuaciones fueron elevadas al juez de falta local.